Citymar ha tomado cartas en el asunto del caso del maltrato a delfines que se oyó días atrás por la alerta que se vivió en la isla por el acercamiento del huracán Paula. La presidenta de esta asociación protectora dijo que efectivamente solicitará una visita a la autoridad federal para que constate si estos centros de diversión cuentan con un área de resguardo para evitar los manejos inadecuados. Yo te voy a decir sinceramente yo jamás he estado de acuerdo con los delfinarios pero bueno ya están como consiguieron sus permisos a base de corrupción a base de lo que siempre en nuestro México consiguen permisos para para extorsionar a los a los animales ya los tienen no podemos estar en contra de eso ya tienen sus permisos los señores empresarios ahora lo que tienen es que cumplir con las condicionantes. La ley de vida silvestre habla claramente de que los delfines deben de tener un lugar esto te digo deben de tener un resguardo para que cada porque aquí cada año tenemos esta contingencia de amenaza de huracán amenaza de huracán y tú sabes que pegue o no pegue los delfines por una cosa por otra los tienen que sacar porque están en la orilla del mar. Entonces los dos delfinarios yo no estoy hablando solamente de uno estoy hablando de los dos entonces que compren un terreno que compre yo creo que tienen han ganado estos animales han ganado demasiado dinero los han explotado demasiado para que hagan ese esa alberca en frente que sea única y exclusivamente para el para cuando para esas contingencias. Dijo que ya está enviando los oficios y fotografías a las autoridades y otras personalidades encargadas de ver por el medio ambiente en el país para que tengan conocimiento de la vida que llevan estos animales marinos en Cozumel. Mira yo la denuncia se le hice a la profepa porque la profepa es la que tiene que tomar cartas en el asunto viniendo a checar todo lo que se le se le denunció y viendo que se cumplan las condicionantes que se cumpla con con la ley ambiental vigente de vida silvestre. Y estoy mandándole un oficio a la doctora Yolanda Lanispasini que es una de las personas que pertenece a Comarino. Comarino es una organización ambiental que se dedica exclusivamente a mamíferos marinos. Entonces le estoy mandándole hoy a ella porque ya antes estaba en la Cámara de Senadores, ahorita está en la Cámara de Diputados. Entonces sí es importante, sí es importante que cumplan. Aquí no se les está diciendo que se les clapsure, yo nunca he hablado de clapsura, lo he hablado de que cumplan con las condicionantes. Mencionó que espera que la Dirección de Ecología de igual forma notifique su inconformidad para darle mayor fuerza a la solicitud y la autoridad ambiental haga caso de esta situación que se está dando del maltrato de estas especies. Aquí en Cozumel veo que ojalá que de verdad se mande una denuncia, como lo dijo el director de Ecología, que la mande para que tenga más fuerza la denuncia de Citimar y que la Profepa venga más rápido a ver estos asuntos. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.